Música Luego de que medios nacionales dan como favoritos sobrado a León, el director técnico de Monarcas Carlos Bustos aseguró que la serie de cuartos de final ante León será muy pareja, además de resaltar que el equipo de la fuerza lleva seis juegos sin perder ante los Esmeraldas. A pesar de que mucha gente la tendrá 70-30, yo he visto lugares donde nos dan poquito porcentaje, algunos medios ya lo tienen en la final a León, no en la semifinal, en la final, pero bueno, yo creo que la serie es 50-50, vamos a tratar de trabajar mucho para poder tener un porcentaje más alto de este lado. La pausa de dos semanas previa al arranque de Liguilla le servirá al conjunto Purépecha, además se buscará jugar un partido amistoso, este próximo fin dio a conocer Bustos. O sea, veníamos bastante cargados en cuanto a la cantidad de partidos y nos va a permitir trabajar y corregir algunas cosas y enfocarnos precisamente en esta serie. Vamos a intentar jugar el fin de semana, estamos tratando de ver si algún equipo de primera o alguna segunda necesitamos movernos y sumar minutos. Monarcas llega a la fiesta grande por sexta ocasión consecutiva y espera llegar más lejos a lo ocurrido en anteriores torneos. Creo que tenemos más que presión, diría yo, la oportunidad de poder tratar de llegar más arriba. Los últimos tres torneos el equipo llegó hasta cuarto de final y es nuestra ambición y nuestra aspiración poder llegar un poquito más arriba. En su esquema Morelia trabaja en el ofensivo, además buscará actividad amistosa para llevar plenos al próximo 23 de noviembre, cuando reciba a León en la ida de los cuartos de final de la apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.